Billy Cohen es un personaje y protagonista que aparece en el videojuego Resident Evil 0. Él es una especie de compañero de Rebecca Chambers durante el incidente del Ecliptic Express. Hoy vamos a ver sus curiosidades. Curiosidad número 1. Debido a su pasado, es una persona fría e independiente, pero no por ello rehúsa a ayudar a quien lo necesita. Curiosidad número 2. Se sospechaba que este personaje aparecería en Resident Evil Dark Nation, pero esto fue desmentido en el cast de la película y el personaje en cuestión era Alexander Kosachenko. Curiosidad número 3. Suele llamar pequeña a Rebecca Chambers durante el juego. Curiosidad número 4. Siempre está con las esposas y solo al final del juego logra quitarse las esposas. Curiosidad número 5. Se puede ver indirectamente que él siente algo por Rebecca. Curiosidad número 6. Es un ex teniente del USMC, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Tiene 26 años que, acusado injustamente de asesinar a 23 personas, ha sido condenado, juzgado y sentenciado a la pena máxima por un tribunal militar. Curiosidad número 7. Billy es un hombre perpicaz y capaz de manejar con pericia cualquier arma. Su físico, curtido por su formación como marín, está a la altura de cualquier monstruo. Billy es cínico y hombre de pocas palabras, pero posee un gran sentido de la justicia y una profunda pensión por su deber. Y hasta acá llegó el video. No olvides suscribirte, compartir, dejar tu me gusta y también activar la campanita, por supuesto. Muchas gracias por ver. Dejen sus ideas para el próximo. Así que nos vemos en el próximo video.